Miren que bonito es día de tianguis aquí en Arenal Jalisco Miren que chulada la verdad Esta recta del tren está Vean nomás Espaldas, chequen a nuestras espaldas Ahí viene Miren nada más Viene con todo No hombre, si no nos quitamos nos lleva, miren Imagínense que se va a poder parar Con ese peso que lleva Por eso es muy importante tener cuidado en los cruces de los trenes Miren nada más Cuando se para un tren en un cruce la verdad Y más comandante recta Híjole Cuántos contenedores lleva Ya nomás Que chulada No se ve ahora que vaya por ahí gente Como en otras ocasiones que van migrantes Anteriormente se veían muchísimos migrantes Ahora No se ve nada más Por ahí No nos dio otro vigilante En el tren Vean nada más Como está Clarísimo Creo que lleva una llanta ponchada Pues este es Por ahí le pusimos una moneda Vamos a ver como quedó la moneda Se acabó Hijo de la mañana En esta recta la verdad Pues así Vamos a ver Como quedó la moneda Ahí está la moneda de A5 Miren como quedó Ya lo hice en papel Nomás Miren Bien planchada Bueno pues ahí quedó para el llaverito LoCómo Lo Очень Lo Lo Lo